Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle, qué bueno que nos acompaña aquí en el dictamen en línea. Como puede darse cuenta, nosotros seguimos aquí en el Parque Taquil Sucut, en Papantla, Veracruz, donde se desarrolla la Cumbre Tajín 2012, Festival de la Identidad, una ciudad sagrada, una cultura viva. Y desde aquí les estaremos informando todos los detalles de lo que aquí se realiza. También tendremos información estatal, información nacional del temblor que este día se dejó sentir en muchas partes de nuestro país, en la Ciudad de México de 7.8 en la escala Richter. Así que todos los detalles aquí en el dictamen en línea. Los últimos reportes del Servicio Sismológico Nacional indican que el sismo que sacudió a Veracruz tuvo una escala de 7.8 grados en la escala de Richter. Según información del Servicio Sismológico Nacional, este movimiento tectónico tuvo su epicentro 29 kilómetros al sur de Ometepec, en el estado de Guerrero, a una profundidad de 10 kilómetros. La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz manifestó en un comunicado que hasta el momento no se reportan daños a causa de este temblor, aunque se revisaron los principales edificios de la entidad, como la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, instalaciones de Pemex y Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona, entre otras. El fuerte sismo de 7.8 grados Richter, que sacudió este mediodía a gran parte del territorio nacional, ha dejado casos de estrés post-temblor entre la población de la ciudad y Puerto de Veracruz. En un sondeo realizado por el dictamen online se comprueban estos cuadros. Se esterraron. ¿Duró bastante? Sí, un poquito. ¿Qué estabas haciendo tú? Este, estaba comiendo con mi tía, estaba desayunando con mi tía. ¿Y desalojaron el área? Eh, sí, ella se levantó y yo me quedé sentada, pero de ahí me levanté y se puso muy nerviosa. ¿Pero todo quedó en susto? Sí, un susto. Fue un poco mal, feo. ¿Feo? Sí. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te agarró? Apenas venía ahí para la escuela de las mercas. ¿Venías caminando? Sí. ¿Y qué hiciste? Ah, pues me quedé parada. ¿Y tardó bastante? Sí, es lo que dice mi compañera, quise que sí, que perdó bastante. ¿Pero todo quedó en susto? Sí. Ah, se lo sentí muy feo. Estaba yo acostada en el sillón cuando sentí que, le dije a uno de mis compañeros, está temblando y me dijo que no, y estaba yo acostada y vi el agua que se hizo así. Me dio mucho miedo. ¿Sí le dio miedo? Sí, me dio miedo porque nunca lo había yo pasado en la calle. ¿Y todo quedó en susto? Sí, todo quedó en susto porque me agarró hasta dolor de cabeza. ¿La emoción? Sí, la emoción. Sí, la emoción porque, pues, quién sabe, ¿no? Porque nosotros estábamos pensando en otra gente cómo les habrá pasado, cómo estarán. Pero yo pensé en mi familia y todos mis compañeros porque digo que ellos andaban en la calle y no sabía yo cómo estaban. Y ahorita ya llegaron con tranquilidad y bien, gracias a Dios. Y en otra información, el presidente del DIF municipal de Veracruz, Víctor Hugo Vázquez Bretón, informó que Angelita, la bebé que fue abandonada en la zona de mercados, ya fue adoptada mediante un proceso en la dependencia estatal. Vázquez Bretón agregó que a pesar de que Angelita ya tiene una familia, todavía hay 10 niños más que requieren formar parte de un hogar, algunos de ellos mayores a los 3 años de edad y algunos otros con alguna capacidad diferente. El secretario de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, Víctor Hugo Vázquez Bretón, Marcelo Montiel Montiel, informó que en el día 66 del programa estatal Un Día Una Obra, se han inaugurado 136 obras públicas. Montiel Montiel destacó que con este programa social han resultado beneficiados 48 municipios en la entidad veracruzana. El funcionario estatal comentó que con este tipo de programas podrán abatirse los rezagos en Veracruz, haciendo frente a los rezagos y la falta de recursos. Vida, energía, naturaleza y expresión, todo esto se puede vivir en la Cumbre Tajín 2012. Espacio que sirve para un encuentro cultural donde el arte y la espiritualidad del pueblo del Totonacapan se deja sentir causando admiración a los visitantes. El desarrollo de la espiritualidad a través del arte se transmite en cada uno de los centros de creación, como es el caso del taller del barro, donde niños, jóvenes y adultos asisten para aprender más sobre la cultura de la zona norte de Veracruz. Ustedes se lo pasan a otras compañeras que quieren aprender y así vamos siendo el camino. ¿De generación en generación? Sí, de generación. ¿Usted tiene familia, tiene hijos? Tengo hijos. ¿Hijas? Hijas, tengo tres. ¿Y ellas también trabajan en el barro? Una es la que me ayuda, la que me apoya en el trabajo. Sí. ¿Y si les interesa a los jóvenes todas sus tradiciones rescatarlas? Pues sí, la mera verdad sí. Mucha juventud sí, estamos rescatando otra vez para la nueva generación. La comunión entre la madre tierra y el padre sol se manifiesta en un ceremonial ancestral, el ritual de los voladores de Papantla, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que es emblema y estandarte de la cultura totonaca, ceremonia que contempla música, danza, unión de los elementos de la naturaleza y los puntos cardinales, danza que ha pasado de generación en generación. Pues me siento muy contento porque no todos se animan a hacer esto y es algo serio y a la vez divertido. Ajá, ok. ¿Cómo se preparan ustedes? Nosotros antes de volar hacemos la ceremonia para pedirle a Dios que no nos pase nada. La noche se alarga en el Parque Takilsukuk de Papantla, Veracruz, y es que continúa la presentación de artistas en el nicho de la música y la noche de ayer se presentaron la cantante Bebe y el grupo Café Tacuba, quienes prendieron a los cientos de asistentes que se dieron cita para disfrutar del Festival de la Identidad, Cumbre Tajín 2012. A veces pienso que nunca ayudas, pero no quieres, te tengo que esperar, este destino que es la ciudad, donde a mi vida no tengo para. ¡Gracias! 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 En información nacional, el presidente Felipe Calderón dijo que no se reportaba pérdida de vidas ni daños mayores, además de que el sistema eléctrico y de salud operando con normalidad tras el sismo 7.8 grados registrado este martes. Un susto muy fuerte, pero hasta el momento no tenemos vidas que lamentar ni tampoco un reporte de daños mayores, afirmó en Monterrey. Dio a conocer que también entabló contacto con Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, y con Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero. El presidente dijo al inicio de su discurso que le reportaron un temblor muy fuerte y que la última cifra del servicio sismológico lo cifra en 7.8, por lo que es de los más fuertes que se han sentido. Los cuatro muertos del atentado perpetrado ayer contra una escuela judía en Toulouse, todos ellos con ciudadanía francesa e israelí, serán enterrados mañana en Jerusalén en cumplimiento del deseo que transmitieron en vida a sus familias. Los ataúdes con los cadáveres del rabino y maestro Jonathan Sandler y de los niños Miriam Monsonego, de 7 años, Ari Sandler, 5 y Gabriel Sandler, 4, están siendo transportados hoy por la Fuerza Aérea Francesa de Toulouse, sur de Francia, París, y desde allí a Tel Aviv, en un vuelo de la aerolínea israelí El Al, según medios locales. De acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, al cierre del año pasado se registró por primera vez en la historia una mayor base de usuarios de televisión satelital que de televisión por cable, aunque la penetración de los servicios DTH perdieron fuerza en comparación con el mismo periodo de 2010, según el índice de producción del sector telecomunicaciones. La televisión restringida vía satélite creció 44% durante el 2011, aunque en el año previo la variación se ubicó en 87.9%. El púgil Manny Pacquiao anunció que piensa en tres peleas más antes de retirarse del voceo profesional. Una de ellas, según su promotor Von Arun, sería contra el estadounidense Floyd Maguire Jr., aunque tendría que ser por una buena cantidad de dólares. Mi hijo me pidió que pelee con Maguire y después de ganarle me retiro, confesó Pacquiao. El actor británico Jane Waylitt, que ejerció de matón en seis películas de la saga Harry Potter, fue condenado hoy a dos años de cárcel por su comportamiento violento durante los disturbios de Londres del pasado verano. Waylitt, de 22 años, fue declarado culpable de formar parte de una banda de al menos cuatro personas que tomaron las calles de un barrio de Londres el pasado 8 de agosto, la tercera noche de los disturbios que se extendieron por la capital británica y otras ciudades inglesas. Y mire usted, se dice que hay oro escondido en las montañas de documentos que cualquier empresa o institución genera diariamente, información valiosa enterrada en cada texto y que, de ser extraída, serviría, por ejemplo, para hacer análisis de rentabilidad, identificar competencias, monitorear el mercado e incluso detectar fraudes. Sin embargo, leer y analizar esa enorme cantidad de texto en poco tiempo sería, además de tortuoso, humanamente imposible. Por ello, es necesario instrumentar mecanismos que procesen los documentos de manera eficaz y automática. Esto se puede lograr mediante la minería de textos. Y es así como llegamos al final de este noticiero del dictamen en línea, desde el Parque Taquitsubut, aquí en Papantla, Veracruz. Y qué mejor manera que despedirnos desde este nicho de la música, donde usted se puede dar cuenta, ya están los preparativos de lo que será el concierto de la cantante Janelle Monner. Así que lo dejamos para que usted pueda disfrutar de esta música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!